Agua Corriente 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 y nada más Que a mojar verte dejan la piel húmeda y fría Como una piedra en el cristal Que distrae un segundo y acaba perdida La soledad llamó, tuve el dolor de abrir Y conocí el fracaso, todo te lo dejo a ti Es calofrío de dolor, noches en blanco sin dormir Quiero un motivo por favor, para creer de nuevo ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Con todo lo que sabe a ti ¿En cuál espacio guardaré todos los sueños que inventaste? De las caricias te dejaste vivir ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Con todo lo que sabe a ti Es calofrío de dolor, noches en blanco sin dormir Es calofrío de dolor, noches en blanco sin dormir Quiero un motivo por favor, para creer de nuevo ¿Qué voy a hacer con tanto amor? Con todo lo que sabe a ti ¿En cuál espacio guardaré todos los sueños que inventaste? De las caricias te dejaste ir ¡Gracias por ver el video!